Hola, hoy vamos a hablar acerca de los principios generales de la farmacología china y esto para ya concluir este tema y poder pasar a nuestros siguientes que son la medicina ayurveda. Bueno, voy a poner mi marcador. Nosotros hemos visto a lo largo de este curso que nosotros podemos emplear diferentes fórmulas chinas, diferentes hierbas o plantas que nos pueden ayudar a tratar diferentes patologías. Nosotros sabemos que en la medicina china va más allá del principio activo, que también cuenta mucho la parte energética de las plantas, el patrón energético. Y nosotros podemos tener esta clasificación de la hierba de acuerdo a las cualidades específicas que nosotros ya hemos visto en clases anteriores y que vamos a ver el día de hoy. Y paradigmática, que nos va a dar la información sobre las propiedades. ¿Y cuáles pueden ser estas cualidades específicas? La naturaleza, el sabor de la planta, la dirección de acción y la relación con los órganos y los canales. Vamos a hablar, vamos a empezar con la naturaleza. Ahorita vamos a ver cada uno de estos puntos. Vamos a empezar con naturaleza. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de una planta, nos estamos refiriendo a la clasificación más elemental, la más sencilla para todas estas plantas o hierbas. Nos va a hablar principalmente del dinamismo energético de la planta como unidad. La ralentización o aceleración de procesos fisiológicos mediante las energías dinámicas del ki o el chi de la hierba puede presentarse en una escala vectorial de frío a caliente. Entonces, así definimos nosotros la naturaleza de una hierba. Como nosotros estamos representando una manifestación energética activa, tenemos una correspondencia para el yang. Lo fresco y lo frío se corresponden con la ralentización y por lo tanto con una congelación o acumulación. Lo tibio y lo caliente se corresponden con un desarrollo activo, con aceleración, dinamismo y por tanto con una separación de la fuerza opuesta de la materialización. Como cada hierba se caracteriza por una naturaleza distinta, se sigue que su uso se corresponde a una situación clínica para la cual está indicada, es decir, puede ser para una patología en específico. Por tanto, debe calentarse la frialdad y enfriarse la calidez. Nosotros trabajamos opuestos. En las personas que tengan algún tipo de síndrome de frío se usan hierbas templadas o calientes y en síndrome de calor se usan hierbas frescas o frías. Lo mismo que hablábamos en este punto. Cuando nosotros nos referimos que no es frío ni caliente, nos estamos refiriendo a un concepto de neutro. Pero ¿qué es lo que representa? La conservación y simboliza el recalentador medio en el que las energías de reunión y humedificación están en completa y total armonía con las energías del movimiento y las energías constitutivas. Bueno, nosotros podemos resumir que la naturaleza de las plantas podemos dividirlas en frío, fresco, neutro, tibio o caliente. Tal cual es como una escala. Nosotros partimos de aquí y tenemos una escala hacia este lado y una escala hacia este lado. Exactamente así. Y bueno, para las hierbas, ya es hablando exclusivamente de plantas, la naturaleza de las que hablamos, fresco, frío, el yin se llena. Se generan líquidos y congelación. Tiene lugar de consolidación y acumulación, es decir, que la materia se acumula. Cuando nosotros hablamos de hierbas tibio o caliente, son las que tienen abundancia en yang e imparten energía activa con dinamizadoras, desentumecedoras, dispersantes, aceleradoras, lo que va a corresponder al aspecto yang. Y cuando nosotros hablamos de neutras, son las que combinan los aspectos, llenan y mantienen los líquidos y promocionan energía activa, es decir, en movimiento, equilibrio. Fresco y frío corresponden a yin, tibio o caliente corresponden a yang, y neutras a una energía activa, a un equilibrio. La naturaleza de la hierba puede cambiar físicamente. La administración de una decocción, que nosotros ya sabemos que una decocción normalmente la utilizamos en plantas que tengan raíces, por ejemplo, queramos consumir algún rizoma, que queramos utilizar plantas maderosas, pues por eso utilizamos una decocción. Pero bueno, cuando nosotros administramos este tipo de decocción, que haya sido enfriada, corresponde a una naturaleza fría, mientras que beber una decocción caliente aumenta la naturaleza. Una infusión preparada con una planta de calidad caliente, que se ha dejado enfriar, se cambia su naturaleza a fría. Una infusión preparada con una planta de cualquier naturaleza que se ingiere caliente, va a aumentar la naturaleza. Por eso sí es bien importante el cómo nosotros debemos de consumir algún tratamiento. Pasamos al siguiente punto, que es sabor. El sabor nos da información sobre el nivel de acción de la planta, la profundidad de penetración de la misma. Nos dice a qué profundidad, nivel o capa tiene la hierba un efecto. Como esta información guarda relación con la localización, nos referimos a ella como el aspecto ying de la hierba, mientras que la naturaleza está relacionada con el yang. Entonces, ya vamos dos puntos bien importantes. La naturaleza la asociamos con el yang y el sabor la asociamos con el ying. La naturaleza de la planta, ya dijimos que la podemos dividir, neutra, frío, fresco o caliente o tibio. Y el sabor lo relacionamos más con la localización y las capas en las que la planta va a tener una acción. En el caso del sabor, sí podemos tener una modificación, una muy ligera modificación. En cambio, las fuerzas físicas pueden modificarse fácilmente, que es lo que habíamos hablado de la naturaleza. El modo en que no sabe realmente una hierba suele corresponderse con la clasificación del sabor. Sin embargo, lo que resulta decisivo para poder clasificarlo es el nivel que tiene ese efecto. ¿En qué punto tiene ese efecto? Y es aquí donde nosotros podemos ver algo bien importante, que es la acción del saber. Picante, actúa externamente de la superficie y tenemos salado, actúa internamente a lo profundo. Entonces, aquí tenemos las diferentes capas que nosotros podemos revisar y saber en qué punto están haciendo efecto. Ahora, reducen y secan. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como el ribargo verbena. Aquí tenemos, déjenme subir mi brillo, aquí tenemos nuestros cinco elementos que nosotros ya conocemos. Y algo importante es que les quise colocar de acuerdo a cada sabor, por ejemplo, agrio y ácido, salados, insípidos, picantes, dulces y amargos. Les quise colocar qué acción tienen, perdón. Por ejemplo, vamos a empezar de este lado. Los dulces. Tonifican, armonizan y moderan. Y aquí les dejo dónde están. Los que están en verde, estos de aquí, son los ejemplos de las plantas que tienen estos sabores dulces. Ahora, los picantes. Dispersan y promueven la circulación. Y aquí igual les dejo algunos ejemplos, como el jengibre y la efedra. Los insípidos. Transforman humedad, favorecen la orina, relacionados al sabor dulce. Los salados. Ablandan masas y nódulos, reducen la dureza y purgan. Igual aquí les dejo algunos ejemplos, como el alga marina y la alfalfa. Riquísima la alfalfa. Ácido agrio. Absorben y controlan y son astringentes. Y en el caso de los amargos, del primer ejemplo que les había puesto, que reducen y secan y puede ser el ruivado verben. ¿Sale? Ambos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. De los sabores. Picante. Desarrolla, afloja, abre, moviliza energías activas y trabaja en el exterior. Es importante saber estos, estas características de los sabores. Dulce. Genera líquidos, nutre, promueve la energía activa, regula, equilibra, armoniza, calma y amortigua. Neutro. Regula el metabolismo de los líquidos y estimula la excreción. Ácido. Actúa como astringente, contrae, conserva los líquidos, vuelve áspero y congestiona. Amargo. Seca, condensa, une los líquidos, limpia y drena. Salado. Genera líquidos, une los líquidos, conserva y recoge los líquidos, humedece y actúa como laxante. Además, también ablanda, afloja y actúa en el interior. Ahora, ¿qué relación podemos encontrar con los órganos? Bueno, cada hierba va a caracterizarse por corresponder, por tener una correspondencia con uno o con más órganos. O en algunos casos, con canales específicos. Nos va a brindar información sobre en qué órgano tiene la hierba su acción primaria o con qué canal tiene una afinidad. La correspondencia con los órganos se indica frecuentemente por la naturaleza de la planta. Bueno, las plantas templadas o calientes funcionan en los aspectos yang de los órganos o vísceras. Las frescas templadas tienen un efecto poderoso en el recalentador medio. Las frescas frías o neutras funcionan especialmente en áreas de yin de los órganos o vísceras. Y la correspondencia del sabor propio de cada elemento. Ahora, ustedes también en sus presentaciones han visto que les coloco esto de hierba guía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una hierba guía? Poseen la cualidad excepcional de guiar a las otras hierbas de una prescripción a un órgano determinado. Y estas hierbas guía tienen la capacidad de concentrar los efectos de la prescripción. Es un órgano o canal específico. Lo va a concentrar ahí. Y aquí les dejo una tablita de las hierbas guía y el órgano o canal donde pueden verse destinadas. ¿Sale? Bueno, dirección de acción. Cualquier aseveración sobre la dirección de la acción de una hierba se va a basar principalmente en sus propiedades de naturaleza y sabor, las dos principales que vimos, las dos iniciales. La dirección de la acción es consecuencia de la valoración acumulada de la naturaleza y el sabor de las hierbas individuales. La medicina tradicional china diferencia cuatro direcciones. Hierbas que elevan o ascienden, hierbas que liberan al exterior, hierbas que dirigen el guía hacia abajo y hierbas que actúan en el interior. Vamos a ver cada una de ellas. Bueno, aquí tenemos como una tablita que describe lo que les estaba hablando de cómo desde lo interno a lo externo, los diferentes sabores que nosotros tenemos, aquí acuérdense que estaban las capas, ¿se acuerdan? Y aquí también podemos ver frío, fresco, neutro, templado, caliente, que son las propiedades de naturaleza y entonces nosotros podemos ver qué necesitamos de acuerdo a cada sabor, qué se está estimulando, qué propiedad de la naturaleza se está estimulando de acuerdo a los sabores y qué tan interno o qué tan externo está trabajando nuestra planta. Vamos a ver las hierbas que elevan o ascienden. Cuando nosotros hablamos de estas hierbas que elevan o ascienden, tienen un ki suave y por tanto un sabor suave. Impiden la entrada de agentes patógenos al interior de nuestro cuerpo. Eso es importante. y elevan el ki del cuerpo hacia arriba y al exterior. Estas hierbas, como su nombre lo dice, que elevan o ascienden, sostienen el desarrollo de energías activas y en general son templadas y picantes. Por otro lado, tenemos a las hierbas que liberan el exterior. Cuando nosotros hablamos de estas hierbas, tienen un ki fuerte y por tanto una cualidad de naturaleza muy marcada, habitualmente caliente y sus acciones se dan en el exterior y arriba. Por ello suelen ser también picantes la mayoría de estos. Ahora vamos a hablar acerca de las hierbas que dirigen el ki hacia abajo. Tienen un sabor suave, con más probabilidad serán frescas o neutras y el sabor puede variar de dulce a ácido y en algunos casos salado. Corrigen el ki a contracorriente y dirigen la energía hacia adentro y hacia abajo. De esta forma recogen y facilitan el almacenamiento y la concentración de la energía. Hierbas que actúan en el interior. Tienen un sabor desarrollado poderosamente y como norma son frías o frescas y habitualmente amargas y saladas. Ahora, localización. Con el fin de especificar adicionalmente la acción de las hierbas, se añade la localización de la acción sobre la base de las observaciones clínicas. Súper importante. Puede describirse la localización del lugar en que las hierbas son más activas. Y entonces aquí les deje esta tablita que nos habla acerca de los canales y también sobre las localizaciones en específico donde nosotros podemos ver esta acción de nuestras hierbas. En cuanto a las indicaciones, describen la presentación clínica y toda la sintomatología que corresponde a la descripción china del efecto y en la que la hierba puede usarse clínicamente. Efectos fisiológicos y farmacológicos. Describen los efectos desde el punto de vista de la biología y la farmacología occidental, lo que nosotros encontramos en cuanto a la medicina alópata. Cuando hablamos de toxicidad en medicina tradicional china, hace muchos siglos se anunció un principio terapéutico análogo al similia similibus serentur, que Samuel Hahnemann concibió a principios del siglo XIX. En caso de pacientes muy graves, se aplicaba al principio utilizar veneno como antídoto del veneno. Es decir, esa pequeña contraindicación de contrarrestar lo mismo o dar lo mismo en una pequeña dosis, activaba el sistema inmunológico y entonces fue como se empezaron a crear los antídotos. ¿Qué es lo que sucede cuando a una persona le pica un alacrán? Colocan este mismo, obviamente ya procesado a nivel bioquímico, a nivel de un laboratorio, a nivel industrial. Ya lo colocan de esta manera y entonces nosotros no tenemos un efecto negativo del veneno normal del alacrán. Por eso es bien importante conocer que así empezó todo. Bueno, hablamos también de la toxicidad diatrogénica, que esta es causada por la imprudencia o falta de conocimientos de los prescriptores. Entonces, toxicidad por adulteración, que es la falta de condiciones administrativas necesarias en algunos países occidentales que van a favorecer el mercado negro e impiden la garantía necesaria que ofrecería el control de la calidad del producto, que es lo que normalmente se hace cuando se venden medicamentos que no estén avalados, que no estén sustentados, que no tengan un respaldo. Por ejemplo, vámonos al ejemplo de los medicamentos dermatológicos, ¿no? Cuando algo no está testado dermatológicamente, pues se ven muchos problemas. Entonces, a esto nos referimos. Vamos a revisar algunas plantas. Clasificación. Ya dijimos, liberar el exterior del viento al frío, que normalmente serían las plantas diaforéticas y tibias. Hay que recordar que cuando hablamos de diaforéticas, son todas aquellas que nos ayudan a la sudoración. Del viento a calor, diaforéticas y frescas. ¿Cuáles nos ayudan a eliminar el calor? Calor y fuego, enfrían la sangre, drenan calor y secan humedad. Calor tóxico y calor por alguna insuficiencia. Purgantes, que ya sabemos que son las laxantes, expulsan viento a humedad, drenan humedad, transforman el tan y calman la tos. También es importante que actúan en estas contraindicaciones de frío-calor y nos ayudan a calmar la tos y las sibilancias, que son estos soniditos que nosotros encontramos a la hora de explorar, de hacer una exploración con un estetoscopio, o que incluso en muchas personas sin estetoscopio se pueden escuchar estas sibilancias. También podemos encontrar plantas que tonifican y pueden tonificar desde el ki, la sangre, el yang, el ying. Plantas astringentes, plantas que dispersan el estancamiento de alimentos, que regulan el ki, que regulan la sangre, que calientan el interior y eliminan el frío, que calman el shen, que eliminan el viento, que calman temblores, las plantas aromáticas que abren orificios. Realmente la clasificación es muy grande. Lo que a mí me interesa el día de hoy es que ustedes tengan claro, déjenme regresarme, esto. ¿Cuáles son las propiedades de la naturaleza de las plantas? ¿Cómo son las capas, tanto de origen interno y externo? ¿Cómo van? Que se aprendan el orden de que lo más interno es lo salado, lo más externo es lo picante, que es esto, las diferencias de las direcciones en cuanto a la medicina china, las plantas que elevan, las plantas que liberan, que dirigen, que actúan. Que ustedes sepan qué es una hierba guía. Que ustedes puedan identificar qué es lo que hace cada sabor. Eso es lo que necesito que ustedes vayan aprendiendo o que vayan identificando, porque a la hora de revisar las plantas, pues es algo que nos va a ayudar bastante. Esto sería todo por el día de hoy. Les voy a dejar algunos complementos de lecturas para que puedan tenerlo mucho más claro. Les dejo material de clase. Espero se encuentren muy bien. Y cualquier duda, con todo gusto la revisamos en la plataforma. Muchas gracias.